El Templo Paranormal Que aparecieron hace algunos años en los cielos de la Ciudad de México Tan extrañas como son cruces voladoras en el cielo Imagínese usted, ¿cómo se puede explicar un fenómeno de esta naturaleza? Por más profunda que se haga una investigación Es muy difícil dar una respuesta a este tipo de fenómenos En esta autoentrevista se hace una comparación con un globo Para que se tenga como referencia la diferencia tan grande que existe Entre lo que es un globo con su brillo Y estas masas de energía que toman la forma de cruces voladoras Espero que disfruten este video Y ustedes tienen la última palabra Para las personas que me conocen Y para aquellas que no Mi nombre es Arturo Robles Gil Soy fotógrafo profesional con más de 50 años de experiencia Y nos vemos la próxima semana en el Templo Paranormal Con más información Muchas gracias por su atención Y hasta pronto amigos Hola, ¿cómo está? Usted ya me conoce Mi nombre es Arturo Robles Gil Y el motivo de hacer esta grabación Es porque déjenme decirle que Hace unos 15 minutos Con las mismas condiciones climatológicas Pude grabar a un objeto metálico En la misma posición Es demasiado coincidente En donde ya pude grabar Dos cruces voladoras Y yo sé perfectamente bien Que todos, sin excepción de ninguno Somos escépticos Que cuando vemos la grabación de una cruz Estamos pensando que hay un truco O que probablemente pudo haber estado la cámara fuera de foco Etcétera, etcétera Pero este globo que vamos a ver a continuación Es metálico Refleja la luz del sol con fuerza Y sirve como un punto de comparación Para ver que nada tiene que ver Una cosa con la otra Lo cual es muy importante Lo que yo puedo decir con respecto A las cruces voladoras Es que más que ser objetos sólidos Son masas de energía muy brillantes El brillo lo vamos a poder comparar En una producción especial que voy a hacer Para que usted Jaime Maussan Usted, Fernando Correa Usted, Johanan Díaz Y ustedes todos los vigilantes Y la propia audiencia Tengan la última palabra A mí me queda muy clara una cosa El cielo Nos depara Grandes misterios Y muchos de ellos Son misterios Que aún con la investigación más profunda Son muy difíciles de resolver Usa tarjeta Y usa disco Ajá Y graba bien Graba bonito Da bonitos colores y todo Pero fíjate que Para grabar cosas a la distancia La verdad es un poco mediocre 60 ópticos Pero de nada sirve Que diga 60 Si le metes todo Se distorsiona Y mira que son ópticos Y mira que son ópticos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.